Nos vinimos en esta mañana aquí a la Escuela San Martín, estamos con el director de la secundaria número 1, el señor Telagorri, y además con la inspectora Ivana Gericola, que bueno, nos van a contar un poco de este hermoso despliegue que estamos viendo aquí en la institución en una semana muy importante. Bueno, cuéntenos ustedes mismos de qué semana se trata. Muy buenos días. Bueno, buen día a toda la audiencia de Salto. En realidad, sí es una semana de fiesta, como decimos, la fiesta de las artes, porque si bien hoy está todo lo estático, ayer se desarrolló una jornada con iniciativa del Centro de Estudiantes también, donde hubo bandas en vivo, hubo juegos pedagógicos, que estuvo muy agradable. Pero bueno, quedó esto, que es lo estático, que es un trabajo que se viene haciendo desde principios de año, y lo hemos reflejado en estos murales majestuosos que hay, en estas letras, y en realidad tiene como varias partes la muestra. Tiene una parte de cubismo, donde se puede interactuar con el armado y desarmado de ese rompecabezas. Después hay una parte muy relacionada con lo oriental, que tiene que ver el tema del origami, de los llamadores de ángeles, etcétera, que después los invito a que tomen imágenes de allá. Realmente decíamos con Ivana que por cámara no se aprecia el trabajo fino que hicieron, por ejemplo, con los origamis. Por otro lado, tenemos las prendas intervenidas, donde los chicos dicen, bueno, la cultura nos transmite algo para ponernos, para vestirnos, qué es la moda, qué no es la moda, qué sí, qué no, y ellos representaron en prendas cosas que les son de su agrado. Tenemos los grandes murales que representan la argentinidad, el fanatismo local por los partidos de fútbol, la diversidad, los sentimientos, las confusiones de la edad adolescente, en donde ellos pudieron expresar todos los cursos en sus entretenimientos. Tanto estoy viendo y estoy así como recordando lo que escribieron. Y por último tenemos la gigantografía, las letras gigantes que las profes de artística hicieron con colaboración de los alumnos, que da un impacto cuando uno ingresa realmente espectacular. Así que, bueno, nada, también tenemos que agradecer, esto es una unidad académica, entonces compartir este espacio es fundamental y agradecemos tanto a nivel primario como superior, que es el edificio que compartimos, porque realmente no tuvimos ninguna objeción para hacerlo. Y a su vez, primaria hizo toda una recorrida y jardín también, y superior, o sea, da cuenta del espíritu de unidad que queremos generar en la unidad académica general Don José de San Martín. Perfecto. Bueno, como inspectora me imagino que esto es una alegría, sobre todo porque acá se demuestra el trabajo que se lleva a cabo dentro de las instituciones educativas que a veces pareciera que no se reflejara afuera. Pero bueno, acá podemos ver en imagen, no solamente en palabras, del trabajo que se realiza desde adentro. Sí, siempre decimos que muchas veces las escuelas secundarias salen a las notas o salen al exterior de la comunidad educativa con conflictos o situaciones que no nos gustan y que suceden, pero también sucede esto, ¿no? Lo bueno, el trabajo comprometido de los profesores y de los docentes que toman las palabras de los chicos, los escuchan, los incentivan, los motivan. Y acá está el trabajo reflejado de los profesores de artística y en articulación también con otros docentes de otras áreas que, como decía Rodolfo, está plasmado, por ejemplo, la interculturalidad, la cultura de nuestro país y ahí también tenés un trabajo de investigación y de que los chicos, por supuesto, no solo expresan a través del arte, sino que aprenden investigando y trabajando. Por supuesto, felicitar, yo quiero felicitar en nombre de Elizabeth Araya también, que es la inspectora de artística que estuvo trabajando y asesorando también a los docentes, pero el trabajo que hacen en el día a día los profesores, y ayer hablando con una profesora artística, me decía, tengo también la apertura del equipo directivo que siempre está gestionando lo que nos hace falta, gestionan los productos que llevan o que necesitan para la pintura, para pintar los pinceles, para colgarlo, o sea, siempre están acompañando y ese trabajo es también de gestión del equipo directivo. Así que, bueno, es una fiesta la Semana de las Artes, como lo fue la Semana de la ESI también, que la vivimos con apertura a la comunidad, y decir esto, en la escuela secundaria se trabaja, y se trabaja muy bien y se producen aprendizajes significativos diariamente. Bueno, hoy es una muestra y estamos muy contentos. Bueno, como director, digo, a nivel personal, a nivel emocional, como director del nivel secundario, ¿qué significa poder ver todo este despliegue en la escuela? Y en palabras es complicado ponerlo, literalmente, realmente el trabajo en equipo que hay acá se ve reflejado en todo esto, pero más allá de que Ivana nombró en términos generales, tenemos a profes de artística como Caro Machado, Analia Albornoz, Eliana Barreiro y a Yelen Pauloso, que no importa si era domingo, si era feriado largo, tardes de sol, ellas encerradas haciendo letras por ahí para allá traerlas, para que los chicos las forren, o sea, realmente yo estoy orgulloso, literalmente, o sea, ayer fue una colaboración de todo el personal para ayudarnos a que los chicos pasen una linda jornada, para que dimensionen son más o menos 500 chicos a la mañana, casi 300 a la tarde, 200 y pico, a la tarde compartimos con primaria, con la 30, o sea que también no quiero dejar pasar este agradecimiento a toda la comunidad educativa del San Martín, porque yo siempre digo, eso no se puede actuar, eso sale, entonces, bueno, qué mejor que ser director de un colegio donde a su vez nos sentimos acompañados, no solo por las autoridades de la unidad académica, sino también por el equipo supervisivo, que cualquier cosa, che Ivana, tal cosa, Ivana lo evalúa, me dice sí, no, me sugiere cosas, o sea, me dice también, bueno, Ivana, Ana, también colaboró Cristina, que si le damos que pedirle algo, porque todo esto obviamente también es dinero, ¿no? O sea, no es que todo es gratis, y bueno, siempre levantamos el teléfono, el no ya lo tenemos, entonces llamamos, pedimos, no quiero hacer una lista de agradecimiento, se articuló con la Escuela de Música, que nos prestaron los instrumentos, así que acá también hago público el agradecimiento a Girchon, el director de la Escuela de Música, pero bueno, todo el mundo colabora para que esto esté así, no es por arte de magia, sino que, y vuelvo a insistir, la colaboración no se puede fingir, así que bueno, orgulloso. La muestra va a estar abierta para, digamos, una invitación a la comunidad, a quienes quieran pasar, a las familias, para que puedan ver realmente reflejado el trabajo de los hijos que están acá, y que pudieron expresarse a través del arte, entonces va a estar abierta y pueden venir en cualquier momento. Bueno, esto es muy importante, la verdad que los súper felicito por la unidad académica, a todos, por todo el trabajo que realizan, por todo lo que están logrando año tras año, así que bueno, y felicitaciones a ustedes como autoridades, tanto del nivel secundario como inspector, así que bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por acompañarnos y como dice Ivana, en las escuelas pasan cosas buenas y está bueno mostrarlo. Gracias.